Con esta jornada, enmarcada en el proyecto europeo Mejores Valores, pretendemos aportar transparencia en la gestión, algo cada vez más demandado, y también ofrecer mecanismos que mejoren la eficacia y la eficiencia del uso de los recursos hídricos y energéticos. En definitiva, ofrecer soluciones reales a los ciudadanos para tratar los recursos hídricos de una manera eficiente y transparente. Aguas de Calpe está haciendo una labor excepcional para ser pionero en España en la gestión de los recursos hídricos. Nos hemos incorporado como promotores en el proyecto europeo de Mejores Valores y constantemente en nuestro municipio hemos ido poniendo en marcha proyectos pilotos, la gestión electrónica, de los contadores. Es decir, estamos innovando, estamos avanzando en la gestión de los recursos hídricos y estamos intentando ser un referente a nivel nacional. Desde el Gobierno de la Generalitat, como desde todas las instancias públicas y privadas que tienen que ver con el agua en la Comunidad Valenciana, seguiremos haciendo lo que sabemos hacer y lo que además es que no tenemos más remedio que hacer, que es utilizar hasta la última gota de agua de la manera más eficaz, más eficiente y más racional posible.